Señal Directa Estamos de regreso en la tercera emisión de Señal Informativa y saludo con mucho gusto por la línea telefónica Yolanda Morán Isáis Ella es directora del colectivo Búscame y vamos a charlar con ella sobre el tema de los desaparecidos en México Yolanda, ¿cómo está? Buenas noches Buenas noches, Carlos, a sus órdenes El tema este de los desaparecidos, Yolanda, se manejan demasiadas cifras y la verdad es que ¿a quién creerle con tantas cifras que se dan? ¿De cuántos son los desaparecidos en México? Pues si fuera posible que a todas las víctimas nos reuniera el señor presidente en la Ciudad de México verían ustedes que no son 40 mil, son mucho más de 40 mil Entonces, pues creo que las cifras oficiales que ellos manejan nosotros creemos que nada más una de cada cinco denunciamos Así que se incrementaría demasiada la cifra de desaparecidos si realmente nos vieran a todas las madres que a nivel nacional y Centroamérica los estamos buscando, Carlos Yolanda, la cifra negra que regularmente se maneja habla de hasta una tercera parte más, ¿no? Sí, no, y mucho más, creemos que andan en unos 200 mil es demasiada la cifra en comparación a quienes no denuncian por miedo porque están amenazadas, o sea, infinidad de cosas gente que tenemos más de 10 mil al año de puros centroamericanos que cruzaron por aquí, entonces, y ellas no pueden venir aquí ni a poner una denuncia y la que ya ha podido venir quiere regresar y no les dan las visas humanitarias por lo mismo para bajar las cifras pero sí, es tremenda, las cifras negras son tremendas pero bueno, ya con que reconozcan a 40 mil, dice uno bueno, ya hay algo reconocido oficial Claro, entonces ustedes estiman que en lugar de 40 mil que reconoce el gobierno federal en realidad serían 200 mil los desaparecidos Sí, sí, definitivamente, y eso en base a los colectivos de madres de desaparecidos a nivel nacional y como te digo, hay otras organizaciones a nivel Centroamérica en El Salvador, en Guatemala, en Nicaragua tenemos agrupaciones, compañeras que están dentro del movimiento por nuestros desaparecidos en México somos alrededor de 68 colectivos a nivel nacional más en aquellos tres países centroamericanos entonces, pues sí, es tremenda la cifra es tremenda Yolanda, si los colectivos han denunciado que vamos a hablar de los que sí reconoce el gobierno federal, los 40 mil dicen los colectivos que ni siquiera buscan a los 40 mil, mucho menos van a buscar a los que no reconocen Ah, no, definitivo, sí estos dos sexenios pasados fueron solo simulación Nunca se trabajó en la búsqueda Un jefe de la Policía Federal nos dijo Enrique Galindo, por cierto nos dijo Señora Yolanda, aquí nosotros no tenemos orden de buscar a ningún desaparecido Buscar delincuentes, sí para que nos pongan la estrellita de que los atrapamos pero desaparecidos, si los encontramos en el camino pues qué bueno pero no hay orden de buscarlos y hasta el día de hoy pues estamos esforzándonos las madres, las familias porque nos pongan atención al parecer ahorita ya estamos sentados con el nuevo presidente y pues se le ve disposición ahora sí que queremos nosotros hechos palabras no, fotografía nada más no, queremos hechos y resultados y pues estamos ahí pegados de ellos para lograr que ahora sí se haga algo en campo algo realmente un trabajo efectivo de búsqueda en vida en vida en primer lugar Claro, ahora eso es en vida pero también los lugares los servicios médicos forense de todo el país están rebasados en su capacidad para atender restos Efectivamente, Carlos aquí nosotros exigimos cómo es posible porque estos 26 mil que reconoce el gobierno que hay de cuerpos en las morgues de todo el país no son del día de ayer o de antier ya vienen desde el año pasado en donde han aflorado las fosas clandestinas y tanto cuerpo en fosas comunes aquí pedimos y exigimos ahora Andrés Manuel un mecanismo de identificación forense que sea con compañía de apoyo internacional porque aquí en México no existe el suficiente personal como para hacer este gran trabajo queremos ese mecanismo forense para que puedan identificarlos si reconocen 40 mil desaparecidos bájale a las cifras ponte a hace el trabajo de identificar darle su nombre a ese ser humano que quedó ahí y entrégalo y bájale a las cifras que trae pero no dicen que es muy caro que no hay personal que etc las familias estamos trabajando por conseguir este mecanismo que pues bueno ya el 24 de marzo en reunión ahí en Palacio Nacional mencionó Andrés Manuel que sí que autoriza un mecanismo forense porque ellos pedían hacer un instituto forense pero les decimos de acuerdo un instituto forense para lo ordinario para el día a día que todos los días siguen desapareciendo y apareciendo ejecutados pero para esto 26 mil que ya hay tú puedes ir a Guerrero y encuentras en una funeraria en una bodega que haya ahí cuerpos tirados llenos de cal que no se han podido pues porque no queremos que lo sepulten sin identificarlo ¿qué caso tiene? queremos que se haga ese trabajo es algo extraordinario Carlos y esto ya lo asumió como un compromiso Andrés Manuel esperamos que así sea y que realmente se eche a funcionar pero para esto se requiere un gran presupuesto también y él dice que se va a contar con los recursos suficientes para que se pueda hacer este trabajo pues esperamos que realmente se lleve a cabo todo esto porque con intenciones pues no nosotros queremos hechos y resultados que nos digan miren ya empezamos y aquí están tantos y aquí están tantos y que se vea que realmente quieren trabajar no nada más que nos la jueguen como los otros extenios que pues ya ya no les creemos ¿no? Yolanda dirías tú que no existe el protocolo entre los cuerpos más bien entre los sistemas de medicina forense el protocolo que permite intercambiar información en todo el país no, no lo hay no, no existe es parte de lo que tiene que estar haciendo la nueva comisionada nacional de búsqueda Carla ella tiene esa misión porque pues no, no, no no se hizo nada con Roberto Cabrera no se llevó a cabo el protocolo no se llevaron a cabo ni el reglamento ahorita se volvió a reinstalar el sistema nacional de búsqueda porque pues de 50 que debieran de formar ese sistema nada más lo conformó Peña Nieto con 8 personas y esa es una burla nada más con las puras comisiones locales son 32 estados son 32 comisionados y aquí estos estaban conformados por 8 entonces ahora esperamos como como te digo que se lleve a cabo ese registro porque cada quien tiene en sus hojas Excel en diferentes maneras de guardar sus datos había quienes sí y aportaban información a Trataforma México pero toda dispersa la información hay cuerpos en Sinaloa que allá los tienen con el ADN de los cuerpos que tienen ahí pero no tienen con qué cruzarlos porque los que se pudieron identificar con las familias de alrededor pues se hizo pero ahí hay más de 50 cuerpos que no se ha podido hacer el cruce no hacen más porque no hay ni con qué hacerlo esa es una gran labor que ahora la licenciada Carla como comisionada nacional de búsqueda tiene viene mucho trabajo para ella pero pues también es parte de lo que le pedimos al señor presidente que la apoye para que ahora sí funcione que le den los recursos para que sí funcione ya estamos en abril y lo que va del año ahí está Carla ya nombrada y no no tiene ni siquiera el personal creo que nada más están tres personas o cuatro con ella así no es como como se van a llegar a resultados por eso te digo yo que bla bla y fotografías ya no queremos nos mandan a hablar para la fotografía ya no lo queremos queremos resultados y trabajo yo creo que el presupuesto que requiere la comisionada el presidente tiene la autoridad para decirle a los de hacienda suéltale ya que se ponga a trabajar no creo que no pueda dar una orden pero que tenga que hacer pilas que tenga que estar ahí después de cuánto tiempo y hasta cuándo le van a dar pues va a pasar todo el año otra vez como le pasó al anterior y no va a tener ni siquiera el personal es lo que nosotros queremos apurarles que se muevan que se den resultados no nada más puro palabrerío ya estamos cansados de palabrerío estamos atrás de ellos estamos sentándonos con don Alejandro en finas para trabajar sobre todo esto estamos teniendo mesas con ellos pero pues bla bla trabajos trabajos ahorita sí necesitamos ya resultados que le suelten el presupuesto a la comisionada para que realmente pueda trabajar que se vea que ya se está buscando el apoyo internacional para este mecanismo forense para identificar le pedimos al presidente de la república que acepte la ayuda de los ocho países que ayudó a Estados Unidos a identificar a esos tres mil cuerpos de las torres gemelas que lo hicieron muy rápido entre ellos estuvo Alemania ya dicen Alejandro Encinas que ya se coordinó con Alemania que les va a ayudar aquí anda un equipo forense de holandeses también estamos viendo para que se para ayudar queremos que acepte México que deje el orgullo a un lado y que no diga nosotros podemos solos no que acepte la ayuda de esos mismos países que ayudaron al gran y enorme Estados Unidos pues nosotros aceptemos para que podamos dar la identidad a esos más de 26 mil Carlos nos surge que nos digan quiénes son y entregar esos cuerpos y bajarle a las cifras como te digo no es nada 40 mil pero bueno cuando menos a estos que ya tenemos se ha evitado seguir con las cosas clandestinas hay familias que siguen haciendo sus rastreos y sacando ahí está Colima ahí está continúan con Veracruz estamos en Sinaloa en Mazatlán o sea para donde voltees vas a encontrar cosas clandestinas no han podido con los 26 mil pero no podemos seguir dejando ahí esos cuerpos ¿para qué? para que se les pueda dar nombre los queremos de regreso a casa Carlos como te digo nos buscamos vivos pero si no pues sin las condiciones que estén pero que nos los regresen para poder cerrar este círculo nosotros las 24 horas del día las madres estamos con la angustia ¿cómo estarán? ¿comerán? ¿no comerán? no sabemos necesitamos cerrar el círculo y esas 26 mil que ya se tienen oficiales pues que les den nombre y nos los entreguen Carlos es lo que pedimos esto es algo inhumano que no puedan darles esa atención si ya están ahí esos cuerpos no me explico por qué ponen tantos peros muy bien Yolanda pues seguimos en contacto contigo y si te parece más adelante volvemos a comunicarnos para ver si efectivamente hombre ya le dieron presupuesto a la comisionada y se dejaron del bla 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 y las fotos como siempre muchas gracias gracias Carlos y mira te comentaba que este domingo viene la la alta comisionada de la ONU de Derechos Humanos Michelle Bachelet va a estar en Saltillo estaremos con ella y estaremos presentándole este tipo de cosas que necesitamos que nos refuerce y nos apoye con nuestro presidente que estará creo que el lunes con él y pues bueno vamos a empujar todo esto para que la la señora Bachelet nos apoye a las familias de desaparecidos gracias Carlos hasta luego Yolanda muchas gracias hasta luego Yolanda Morán directora del colectivo búscame sobre este tema tan delicado y sensible de los desaparecidos en México voy a una pausa pero regreso